Ando con Niurk, perdón, con Inel. Con Inel, ¿verdad? Que la respete porque está embarazada, ¿eh? Ay. Niurka Marcos, en exclusiva, nos dice qué piensa del complot que, según Ninel Conde, están haciendo en su contra. Con respecto a Ninel Conde, lo que a mí me molesta es que vive un falso oropel con el que camuflajea una vida que está muy lejos de lo que presume. Ella puede hacer con su vida lo que le dé la gana, siempre que no se meta con la vida de los demás. La vida le da el privilegio a uno de verlas caer por sus propios errores, pues uno tiene que hacer como el conejo Blas, tirar el tapete y tirarse a reír en el piso, ¿verdad? Ahorita andan tratando de salvarla, por ejemplo, en Televisa, la ponen vendiendo zapatos o vendiendo ropa para hacer caridad. No pueden salvar lo insalvable. Por lo menos de mi parte no hay ningún complot. Yo todo lo he dicho abiertamente a cámara. Y lo único que estoy combatiendo es su falsa imagen y su doble moral hipócrita. Y eso no es complot. Complot es cuando están haciendo algo por detrás de ti. Yo te lo he dicho todo en tu cara. Así que si yo encabezo la lista, perdóname, tienes que hacer una lista aparte donde diga las que dicen las cosas en la cara. Ni hurca nada más. Ah, por cierto, ¿cómo estuvo lo de naca tu...? Eso lo voy a repetir siempre porque me encantó. Yo esperé que hubieras dicho naco tu órgano genital o naco tu... pero tú que eres tan fina como que naco tu... eso me pega a mí que soy vulgar. Soy Carlos Trejo para En Vivo. ¿Qué tal con Niurka? Yo pienso que ella debería de hacer lo que ella dice, es decir, no meterse con la vida de los demás porque se está metiendo con la vida de Ninel gratis. Oye, felicidades a Platanito que ayer logró juntar a Bob Vilarse, a Niurka Marcos, que yo creo que ahora podría ser que las juntara, ¿no? En el show, así como ayer que fue una sorpresa. En algún momento, ¿verdad? Pero como está embarazada Ninel por la salud del bebé, no creo que se haga.